Primero, mi saludo, mi saludo afectuoso a cada uno de ustedes a nombre mío, a nombre de Nadine, que por hoy día no ha podido venir porque está trabajando y está también defendiéndose de toda esta ruma de procesos que se le han abierto a ella y que me van a abrir a mí. Al final yo soy el blanco, después del 28 de julio seré yo, pero como no pueden atacarme directamente, están atacando a la familia. Entonces seguimos trabajando tranquilos, sin distraernos y defendiéndonos con la razón. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso hoy día nuestra compatriota Nadine no puede estar aquí presente, que hubiera querido venir aquí, pero darles el saludo de nuestra familia, la familia nacionalista de este gobierno y que estamos haciendo un esfuerzo muy importante para sacar adelante a Puno. Claro, no es suficiente todavía. Cinco años no es suficiente para cambiar una realidad de milenios. Las mejores épocas de Puno fue en la época de los incas, cuando nuestros compatriotas y hermanos Mancocapac y Mamagoglio salen del lago Titicaca o los hermanos Ayer, ¿no? Y fundan una gran civilización. Pero de ahí, en la época republicana, Puno queda un poco en el olvido. Y ha habido justamente ese déficit de infraestructura que hoy día, con legítima razón, todos y cada uno de nosotros reclamamos. Cada uno necesita algo más. Y estamos tratando de dar no solamente a Puno, sino a todo el país. Somos 30 millones de peruanos y peruanos. En realidad, un poco más ya de 30 millones. Y yo escucho todas las... Por eso me gusta viajar, porque escucho a la gente. Sus necesidades, sus expectativas, ¿no? En el tema, ahorita, que han comentado ustedes, las expectativas. Viene el presidente, hay que pedirle esto, esto, lo otro. Y estamos avanzando. Cuando yo era alférez de artillería, yo trabajaba en el GAC4, en el cuartel Bolognesi, en Juliaca. Y ya desde esa época, se hablaba de las plantas de tratamiento para limpiar el lago Titicaca. Ese año, para los que tienen un poco de memoria, el lago se desbordó. Tapó los rieles del tren, ¿no? Y la zona de Juliaca a Huancané, se salió el Ramis, y no se veía ni la carretera, y se tuvo que declarar en emergencia. Y ya desde esa época se hablaba de las plantas de tratamiento. Diez plantas de tratamiento, que es un monto aproximadamente de 350 millones de dólares. Más de mil millones de soles. Y por eso, cuando Iván nos decía, presidente, a la voluntad política, yo te digo, Iván, te digo, nosotros estamos demostrando más voluntad política que los alcaldes que han pasado por Puno. Y no lo digo por ti, porque contigo estamos trabajando. Pero, en el pasado, como desde el año 84 hasta el año 2016, que estamos hoy día, ¿por qué no se hicieron las plantas de tratamiento? No había voluntad política en Puno. ¿Qué pasaba con las autoridades quechuas y aymaras? No tenían voluntad política. Era un proyecto totalmente municipal. Pero había ambiciones subalternas. ¿Cómo se iban a repartir? Los más de mil millones de soles. ¿Cuánto le iba a tocar a cada municipio para hacer su proyecto? La misma pequeñez, ¿no? La miseria de pensar en pequeño y no pensar en grande. Y no pensar en la población. Por eso es que hasta ahora no hay plantas de tratamiento. Es recién en el año 2014 que este gobierno logra convencer a estos alcaldes a que entreguen el proyecto al gobierno central. Que no se puede plantear una solución a las plantas de tratamiento si no es desde un solo gobierno, que es el central. Que al final de cuentas es también el que va a poner la plata. O Iván, tú vas a poner la plata. No vas a poner ni un centavo. Simplemente vienes acá y a decir a la gente que estás reclamando. Pero no vas a poner ni un centavo. El que va a poner la plata es el gobierno central. Y nosotros estamos dispuestos a poner la plata. El problema es que no ha habido voluntad política en los municipios. Entonces, eso involucra de que hoy día en el 2014 hemos logrado nosotros unir a los alcaldes que se sienten juntos y que cada uno tenga un desprendimiento y decir está bien, yo no voy a ejecutar esta obra porque a mí me va a corresponder 100 millones de soles. Yo no lo voy a hacer. Entregue el proyecto al gobierno central y cada uno de los municipios iba a entregar la plata o lo que ellos pensaban que iban a administrar. Porque normalmente en el Perú los proyectos de saneamiento por encima de los 5 millones de soles y que lo han trabajado directamente por administración directa a los municipios o han terminado en fraude o se han paralizado porque le dieron el 30% a una empresa que es compadre de alcalde y que se fuga con el 30% y la población queda sin la obra y el gobierno central sin el 30% de lo que se tiene que pagar. Y así se va acumulando. Y el gobierno, yo por lo menos en mi gobierno, no suelto un solo sol si no sé para qué es. Porque es la plata de ustedes. Entonces a mí sí me interesa de que el proyecto vaya. Entonces hoy día lo que hemos hecho es juntar a todos los alcaldes, organizarlos y que entreguen el proyecto al gobierno central. Y el gobierno central va a financiar este proyecto. Para esto estamos ya terminando, hemos prácticamente terminado en octubre, se debe terminar todo el expediente, los 10 proyectos unidos en uno solo porque ninguno en estos más de 30 años que han pasado había concluido su expediente técnico. O sea, no había cómo saber cuánto costaba la planta. Solo había el interés y el perfil. Yo también puedo hacer un perfil, ahorita hago un perfil de una casa. Pero saber cuántas bolsas de cemento, cuánto fierro, cuánto cuesta la tecnología, cómo se va a operar el tema, cómo se va a dar sostenibilidad, eso no había. Y así tienen que hacerse bien las cosas. Si no, salen chuecas. Entonces hoy día nosotros estamos terminando el expediente técnico para asegurar que el proyecto vaya con presupuesto. Lo hemos declarado de interés nacional. Hoy día ha salido publicado en el diario El Peruano con mi firma para que eso ya no tenga retroceso. Y son 350 millones de dólares que el gobierno está presupuestando para que a partir de octubre se licite el proyecto y se empiece a trabajar de una vez por todas. Y por lo menos tengamos algo claro y concreto que es este tema de las plantas de tratamiento. Que se demorará, me imagino, si no hay paralizaciones un año, año y medio en construirse todo esto. Y empezaremos a tener más calidad de vida. Eso es lo que estamos trabajando y yo hablo claro. Yo hablo acá y les digo así son las cosas. También he escuchado los temas de provincias y distritos. El tema de la provincialización de Acora es un tema que nos ha comprometido y hemos lanzado el proyecto. Pero no está detenido por el Ejecutivo. Está detenido porque como lo dijo nuestro gobernador regional, Juan creo, o Iván, de Cayo, han interpuesto unas alcaldes de otras provincias de otra región han interpuesto en el Poder Judicial una medida cautelar. Entonces no es que dependa de mí. Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer para que Acora sea provincia. Pero tiene que resolverse el tema judicial que no es un tema del Ejecutivo. Y es por esto, y lo mismo con el tema del distrito de Salcedo, porque esto necesito que Juan me entregue los estudios y el pedido oficial para ayudarle trámite. Si no, yo no puedo avanzar en esto. Entonces no es que Salcedo lo tenga yo, lo tiene Juan ahorita y yo espero que Juan se apure y lo sacamos. Porque este es el gobierno que ha creado más distritos y más provincias a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque hoy día el Perú ha cambiado. Hoy día, Acora no es el Acora de cuando yo era alférez de artillería y pasaba por acá. Ha cambiado. Por eso teníamos que construirle su centro de salud. Y yo entiendo la necesidad y es más, hay más distritos que requieren ser provincias de Empuno. Pero también hay que tener cuidado porque hay muchos intereses subalternos. Muchos que pueden venir con un megáfono y traen su portátil y dicen hay que hablar sobre la provincialización. Seguramente ese señor quiere ser alcalde, el próximo alcalde de esa provincia. No, hay intereses de todo. Así que la población tampoco debe dejarse engañar. Porque, ¿qué es lo que va a cambiar si Acora es provincia y se mantiene como distrito? ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar, básicamente, es el tema presupuestal, que van a ser una unidad ejecutora y no van a depender de Puno. Pero el problema es cuánto van a administrar y qué obras van a hacer acá. Entonces, todo eso hay que pensarlo. Nosotros lo hemos pensado y estamos yendo por ahí. Pero lo que ustedes tampoco deben permitir es que los utilicen, ¿no? Y los conduzcan cuando hay otros intereses subalternos, como ya se ha visto en el pasado. ¿Cuántos alcaldes que han llegado a nuevas provincias y nuevos distritos terminan muchas veces frustrando los intereses, frustrando proyectos porque no los tienen o porque simplemente llegaron a ser alcaldes y manejan plata? También eso hay que cuidar porque tenemos que combatir la corrupción que muchas veces está metida en los intereses y ganan a la gente. Todo eso es lo que hemos venido lidiando en esta experiencia de ser gobierno. Y resolver los intereses de cada provincia, de cada distrito y de cada región. Nosotros queremos la carretera Checa-Mazocruz. Pero lo tiene que soltar Juan, ese proyecto, para que lo hagamos nosotros. Si no lo sueltan, ese proyecto, jamás vamos a tener nosotros la oportunidad de poder hacer esta carretera. y yo soy uno de los principales interesados en hacer esa carretera porque, entre otras cosas, también he trabajado en Chayapalca, donde está el GAC11. Cuando he sido teniente, he trabajado ahí. Y recuerdo todavía cuando en Islave, a las 4 de la tarde, tenía que tomar mi combi o mi bus o el camión, estaba el Gironta, Río Blanco y tantos otros que salían a las 4 de la tarde de Islave y amanecían en Tacna. Y no había carretera. Por eso, soy uno de los principales interesados en que este proyecto, Juan, se lo entregue de una vez, ya tiene más de un año en el gobierno regional, entrega su LMTC y nosotros lo hacemos. Y nosotros lo hacemos. Eso es lo que necesitamos nosotros. No importa al final, no importa al final quién lo tenga. Lo que importa es que se haga. Que se haga cuanto antes y que se haga bien. Eso es lo que nosotros queremos. Es por esto que nosotros señalamos que tenemos que trabajar juntos, de las manos, tenemos alcaldes, gobiernos regionales y el gobierno central a través de sus ministerios. Hoy día les entregamos este centro de salud, un centro de salud que está terminado y que vale más o menos 11 millones de soles que estamos invirtiendo en Acora. Probablemente, todavía falte el tema del nombramiento que llega al 100%. Tiene que ser gradual. Entonces, se está iniciando con un 20% y se continuará hasta el 100%, porque esa es la idea. No podemos nosotros aceptar que los centros de salud y los hospitales solamente trabajen, como decimos, a media caña. Tienen que trabajar completo porque la salud de calidad es un derecho de todos nosotros, particularmente de los más pobres. es por esto que venimos y seguiremos viniendo a Puno, particularmente a los distritos y provincias donde más nos necesitan. Y ahora lo que también tenemos que ver es después de casi 5 años de gobierno estamos dejando cosas nuevas para el país, cosas nuevas para la gente pobre. Los programas sociales, por ejemplo, es un tema importante, cuando no estábamos de gobierno no existía pensión 65, no había Jariwarma, no había Beca 18, Beca Licenciados, no habían Los Tambos, no había Cunamás, no había El FICE, no había estos programas que hoy día llegan a los más pobres. Hoy día se los dejamos a ustedes para que ustedes los sigan trabajando y para que ustedes los defiendan eso es muy importante en lo que es la política social y nosotros necesitamos que la siguiente administración continúe esta política social, que la siguiente administración pueda hacer que Jariwarma llegue a la secundaria, no solamente a la primaria y que hoy día los más de 100.000 beneficiarios que hoy día tiene Beca 18 y todo el sistema nacional de becas llegue a más de 200.000 beneficiarios y así avanzar en Los Tambos, avanzar en Los Cunamás. Esa es la política social que tiene que continuar el gobierno. Lo otro que tenemos que continuar y fortalecer es la política educativa. la política educativa ha permitido pasar de 2.9% del Producto Bruto Interno al 4% de lo que es inversión en la mejora de colegios, en la mejora de la calidad de la enseñanza, en poder extender la jornada educativa a una jornada completa que es lo que requiere nuestra gente. la política de salud también tiene que ser una política que debe fortalecer. Entonces, estamos hablando de políticas muy importantes para el país. La política social, la política educativa, la política de salud para la gente más pobre. La política de infraestructura de carreteras y lo que es la red dorsal de fibra óptica es otra política fundamental que debe continuar en Puno. Y todo esto confluye en lo que es la diversificación productiva. Una diversificación productiva que nos permita mejorar la calidad de nuestros productos, darle competitividad a nuestra fibra de alpaca, darle competitividad a nuestros productos lácteos y poder salir a competir no solamente en Puno, sino también en el mercado de Lima y a nivel nacional. Estas son políticas que hoy día estamos consolidando y además hoy día podemos señalar que del Consejo de Ministros de Estado que hicimos en Puno y donde comprometimos 4.600 millones de soles, hoy día podemos hablar de más de 5.000 millones de soles que estamos invirtiendo en Puno en los diferentes sectores que hoy día requieren enaltecer y levantar a Puno productivamente y que Puno se mantenga como una región potente, una región productiva y una región donde el gobierno central, los gobiernos regionales y los alcaldes podamos trabajar de la mano como siempre debe hacerse para sacar adelante todas estas necesidades legítimas que tiene nuestra población puneña. Muchas gracias a todos ustedes y que viva Puno, que viva el Perú. Muchas gracias.